Las lluvias récord y las inundaciones dejan al menos 23 muertos en Texas y Oklahoma y más de 4.000 edificios dañados. Miles de personas han quedado atrapadas en sus casas o vehículos, muchos han pasado alguna noche en refugios. Tras Houston, la cuarta mayor ciudad de Estados Unidos, golpeada el martes y el miércoles, Dallas ha sido una de las peor paradas. Miles de conductores quedaron atrapados durante seis horas en una autopista. Algunos se encontraron en situaciones complicadas tras ignorar las advertencias. A un centenar de kilómetros al sudoeste de Houston, 900 personas tuvieron que ser evacuadas por la crecida del río Colorado. Cerca de Austin, los bomberos rescataron a 21 personas de una casa flotando a la deriva.